El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace cuatro años en Iguala Guerrero. Esta primera reunión se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. El objetivo fue marcar la ruta para el esclarecimiento del caso. López Obrador declaró que en su campaña hizo el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en este lamentable suceso y que va a cumplir. Los compromisos más importantes que se acordaron son conformar la Comisión Investigadora para la Verdad ordenada por el primer tribunal colegiado del XIX Circuito de Tamaulipas, determinación que actualmente se encuentra suspendida debido a impugnaciones promovidas por la actual Administración Federal. López Obrador emitirá el primer día de su gobierno un decreto presidencial que ordene a todas las instancias gubernamentales colaborar con las investigaciones para así eliminar las trabas que a lo largo de estos cuatro años se han encontrado. En los primeros días del nuevo gobierno también se solicitará formalmente tanto a la ONU como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reactive la asistencia técnica para apoyar las investigaciones. Los padres de familia de los jóvenes desaparecidos le expresaron al presidente intelecto su confianza y declararon ver al próximo gobierno como una nueva oportunidad.